Yo yao, heavy metal lo que hay, los metálicos, la villa sí, Nevi Dalmata, Steel Pro, tranquilo, the flow is back. Este reggaetón es pa' la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco en la cama a verla, llegué a quien que viene lo mismo mierma, este reggaetón es pa' la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco en la cama a verla, llegué a quien que viene lo mismo mierma. Entre el humo y el alcohol, el vientre se pone mejor, ya que es mucho calor, su cuerpo bañó en sudor, no hay nadie en el VIP, si ella quiere nos quedamos aquí o nos vamos pa' casa. Famosos como los Beatles, la nena más en el Creeper, quieren bajarme el zipper loca con el Deeper Creeper, el X de estos colores, parecen esquíter, me consigues por Facebook, por MyPay o por Twitter, con la música todo fuerte vas a levantar los Twitter, ponerle en cuatro pa' sale la lengua, como un sticker, se acicala la ceja y el to' con el flicker, le gusta rampleter por celo y que la ponga en speaker, si tiene chamaquito entonces busca babysitter, dice que por atrás no que le tiene hasta darme viper, pa' moncharle Coca-Cola y un snicker, pa' seguir vacilando un Philly y un blanco, señor Bifiter. Mami, tú me perdonas, pues no tengo una nota a cabo, y un lo borracho y bien loco que no razona, que mena el culo no quiere que te lo comas. Entre el humo y el alcohol, ambiente se pone mejor, ya que es mucho calor, su cuerpo bañó en sudor, no hay nadie en el VIP, si ella quiere nos quedamos aquí, nos vamos pa' casa, llegando a la suba a la terraza, me pongo romántico y con tu ala buena intención, le voy quitando la blusa, le voy quitando el pantalón, mientras observo como el viento hace lo que le da la gana con su pelo, aprovechando la ocasión, al oído y suavemente le canto una canción, le digo, nos quiere un poco más de diversión, bajamos calerita y tenemos sexo, este reggaetón es pa' la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco en la cama a verla, llego el que viene lo mismo mierma, este reggaetón es pa' la guerra, yo lo que quiero es entretenerla, después de la disco en la cama a verla, llego el que viene lo mismo mierma, mami tú me perdonas, pero tengo una nota cabrón, y uno borracho y bien loco que no razona, me mena el culo y no quiere que te lo comas, mami tú me perdonas, pero tengo una nota cabrón, y uno borracho y bien loco que no razona, me mena el culo y no quiere que te lo comas, entre el humo y el alcohol, ambiente se pone mejor, y aquello mucho calor, su cuerpo bañó en sudor, no hay nadie en el VIP, si ella quiere nos quedamos aquí, o nos vamos pa' casa, mami tú me perdonas, pero la pinta está cabrón, the flow is back, heavy metal still broke, los metálicos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!